En Lambayeque, un escolar de 15 años fue atacado a cuchillazos por otro grupo de estudiantes en el parque Vilches, Alcántara, en la ciudad de Ferreñafe. Reiteramos esto en la región Lambayeque. El jefe de la segunda macrorregión policial de Lambayeque, el general Luis Lazo Fernández, se pronunció sobre este caso. El general, en horas de la noche, toma conocimiento que en el hospital de Ferreñafe había ingresado un menor de edad con heridas punzocortantes, ante lo cual la Policía Nacional se constituyó adicionosocomio, donde pudo constatar que al menor se le había diagnosticado cinco heridas punzocortantes en el glúteo y una herida punzocortante en el tórax. Por arma blanca, manifestando al menor que cuando se encontraba en el parque Vilches, Alcántara, en Ferreñafe, con unos amigos, aparecieron en mototaxi, motolineal, otro grupo de personas, y con lo cual procedieron a agredirse, a enfrentarse mutuamente. El menor es de 15 años. Bueno, las heridas no han sido de consideración, ya también tengo conocimiento que ya el menor fue dado de alta del hospital y se encuentra en su domicilio. ¡Gracias!